Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria, tomate y zanahoria, ¡reboot! Episodio 23, Venganza ¿Cuántas naranjas hacen falta para cambiar una bombilla? No sé, ¿cuántas? Aquí están nuestros creadores Entremos a la sala del termostato sin que nos vean Ahora hacer lo mismo que antes, abrir la cuarta pared y salir más afuera Y desde fuera los eliminamos Qué raro ¿Qué pasa? Ahí debía estar la realidad superior, pero no hay nada ¿Y qué significa eso? ¿Se ha borrado? Ah, la inexistencia está entrando Corre Eh, ¿quiénes son esos? ¿Qué está pasando? Continuará Continuará Mon€ Cажkon Bueno, yo soy zanahoria, ¡jabad! 12 de diciembre 樂